La congregación de las hermanas del Divino Pastor celebró la causa de beatificación del padre Antonio Repiso Martínez de la Orbe de la Compañía de Jesús, ya que el pasado 27 de febrero la Santa Sede comunicó desde el Vaticano el reconocimiento de las virtudes en grado heroico del jesuita. Durante el acto cívico, las profesoras recordaron al fundador de la Escuela Unión y Progreso. El Papa Francisco decretó que reconocen las virtudes en grado heroico del jesuita fundador de esta congregación pastoral de las hermanas del Divino Pastor en Oaxaca. El Vaticano señaló que el sacerdote murió con olor de santidad el 27 de julio de 1929 en la ciudad de León, Guanajuato. La congregación celebró la aprobación de la causa que significa el primer paso para la canonización, por lo que ahora están a la espera de que se suscite un milagro patente que sea motivo suficiente para la elevación a virtud de Beato y posteriormente un segundo milagro para que sea elevado al rango de santo de la Iglesia Católica y del mundo. Con imágenes de Manuel Gris informó para AMVM Televisión, Alexi Espinosa.